Que cae un trio de bots Ya, ya, ya Que son bots Una para na Porro, con maquinas controladas A la guarda Bro, dejadme, porro, porro, bombardear Ah, se murió, se murió Uh, space legendaria, vende, vende, bro ¿Tenéis oro? La compro Cuidado, ya me duele ¿Cómo que ha botado? Necesito seis piezas mecánicas Ya ¡Suscríbete al canal! 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 Se escuchan los que he hecho. ¿Te imaginas que ahora me vuelvo un hacker con esta arma? De repente me matan, me spaman a niños ratas, dando todos los hechos de yo y buenos hacks. Saludos. Yo en su época daba buenos hechos con esta. Ya la verdad, pero ahora ya no tengo ni nada. Ya no estoy acostumbrado. ¿Esa era la polla? Estoy metiendo 88 en la cabeza. 77. Está muy bien. ¿Te acuerdas de la temporada 7 cuando la AK metía 90 en la cabeza? Está arruinísima. ¿Qué haces? No. 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 No muñeñe, es grita. Se comuncuれた mi. ¡Esta rompiste! ¡Estra rompiste! Qu bonds миллиשה. ¡No a moins, las patadas! Déjame tu, digo esto, dame balas de escopeta porque no tengo nada. Yo tengo balas. Sí, debes tener como 5 mil, anda que nada. Debajo de esta construcción hay balas. Cuatro, cuatro. Que me dan balas de esos fusiles, ¿sabes? Eh, ¿cuántas mecánicas tienes? Cinco. Pues dame, que a partir de una vez más. Te lo tradeo, te lo tradeo. Te lo tradeo por balas. Primero la S y luego la bala. No, que me escamea, querés escamea. A ver, me la vamos a tradear. Haz una base, haz aquí una base. No, no, ven, ven. Que me muero. No vente aquí. Ya no necesito. Imagina, o sea, que te traba. ¿Qué es eso? Parkour extremo. Deben hacer parkour extremo. No, hombre, pero es parkour extremo, hombre. ¿Qué es eso? ¡Ah! Y menos mal de... Madre mía. Ven aquí. No. 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 ¿Qué? No. 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 ¡Está bien, no entiendo! ¡Eh, eh, eh! ¡Balea! ¡35! Sí, ¿no? ¡A los hacks! ¡Hacks! ¡80 crack! ¡Muerto! ¿Por qué ha puesto a Ifacemongral? El otro día me encontré a Ifacemongral y a Ifacemongral ¡20 white crack! ¡Eh, va muy crack! Le acabo de meter 40 crack Va muy crack, eh Un ultra white, bro ¡No se disparan, bro! ¡Qué cojones! ¡Headshot! ¡Headshot! ¡Ah, chulo! ¡No! ¡No! ¡No subas tanto! Una... 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 una corredora que... ¡Uy, qué locos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Tengo gente! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya ganamos ya! ¡Ah, es mal! ¡Ah, es mal! ¡Ah, vamos! ¡Crack! ¡Vamos, crack! ¡Uno hay vida! ¡Uno hay vida! ¡Uno hay vida! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Están muy crack, eh! ¿Pero qué hacen, bro? Están jugando al Minecraft, ¿o cómo? ¡Muerto! 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 ¡Déjale, déjale, déjale! ¡Déjale que se muera por tormento! ¡Lo mato a pigo! ¡No, no, no! ¡No me voy a arriesgar! ¡A ver, le voy a intentar mandar al Hidikes! ¡Hidikes! ¡Madre mía, qué shitón, bro! ¡Madre mía, qué shitón le había metido! ¡Qué shitón le había metido y no!